Para resolver este tipo de operaciones, primero se resuelven los que tienen exponente, o sea, esto y luego esto. Esto significa que esta base 3 vamos a multiplicarlo por sí mismo 3 veces. El exponente siempre te dice cuántas veces multiplicar lo que está abajo, o sea, la base, así. Ahora, 3 por 3, 9, y 9 por 3, 27 acá. Y acá esto significa que este 2 vamos a multiplicar por sí mismo 2 veces. El 2, 2 veces, 2 por 2, 4. Ahora se multiplica este 3 por el 27, hasta ahí va 81. Ahora 81 por 4, 324, así que este sería el resultado. Gracias. 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 Gracias.